eeeh pala mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación les voy a explicar cómo hacer la misión mano afuera que es la primera misión nivel 5 de este primer acto bienvenido a la operación de modo de warfare zombies esta misión consiste en que hay que matar a 20 zombies con torretas remotas luego matar a 10 mercenarios también con torretas remotas y por último conseguir una tableta cifrada esto da como recompensa una tarjeta visita y 1500 experiencias entonces nada lo primero que tenemos que hacer es conseguir racha de baja torretas remota esta se puede conseguir luteando pero la forma más fácil de conseguirla es en la tienda de suministro nivel 2 por un costo de 2000 de esencia si les tengo que recomendar que compren varias porque las van a necesitar entonces nada ya que tenemos varias de ésta lo que podemos hacer con contratos y por la de los datos sísmicos ya que éste te respawn a bots zombies y bots humanos y así podrás hacer el progreso a los dos pero si les soy sincero no les recomiendo mucho esto porque primero esta torreta es súper malaza debe tener el blanco justamente al frente para poderlo matar y sólo mata uno en uno cada vez que la torreta cambia dirección entonces yo en vez de recomendarles que hagan contratos que avancen zombies y humanos al mismo tiempo les recomendaría de que primero se enfraje en el matar zombies y luego si a todos los mercenarios así podrán terminar la misión mucho más rápido y uno de los mejores contratos para spawnear bots es el de activar el dnf nosotros cuando activamos este van a empezar a llegar muchos zombies a la edificio en cuestión entonces lo que tiene que hacer es poner la torreta en una zona muy amplia y ustedes servir de carnada esto con el objetivo de que la torreta vaya matando todos los zombies uno por uno obvio si los zombies se te acerca mucho te lo van a tener que matar y también van a tener que correr porque como les dije esta torreta es súper malaza nada que ver con las torretas súper pro que están esparcidas por el mapa un súper consejo que también le puedo dar es que pongan la torreta en un vehículo adelante así podrán ir moviendo la torreta de forma rápida matando zombies mercenarios y a mí lo que me faltaba era matar los mercenarios y conseguir la tableta y yo fui a un campamento y frené el carro en todo el frente para que la torreta mate pero fíjense todo lo que se demoró y yo recibiendo balacera hasta que empezó a disparar a los botes enemigos de verdad no pueden confiar en esta torreta y ya matando a la velocidad que ella quiere entonces nada me veo obligado a comprar otra torreta y también ponerse en la cara a los mercenarios para que está así termine matar a los que me faltaban y ya luego lo que tenemos que hacer es buscar entre los cadáveres el que nos votó la tableta cifrada ya cuando la recogemos que estaremos terminando la misión y de igual forma recibiendo la ventaja aleatoria y eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo recuerden darle like suscribirse y activar la campanita compartir a tu amigo y nos vemos la próxima chau chau